Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra. La noticia se vuelve de dominio público. Salen y hacen esto que, yo lo debo confesar, siempre tengo la esperanza de que las cosas no sean como las estamos viendo. Siempre. Porque yo siento que en la medida en la que pierda ese pequeño grumo que me queda de esperanza, pues no voy a tener por qué luchar. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Entonces hay que luchar, hay que esperar que las cosas no sean así, que no nos estén viendo la cara de tontos. Bueno, una cosa es que no hace. Un avistado de los estados, la necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano, Jorge González Irán y periodistas invitados. Todos los sábados, nueve de la mañana.